¡Hola Erranteros! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Errantes sobre ruedas. Para quienes recién se suman al canal somos Silvina y Jorge y juntos estamos transformando este minibus Mercedes Benz 814 en Motorhome. Volviendo un poquito atrás vamos a mostrarles abreviadamente el proceso de quitar todo el revestimiento del techo con el que venía el micro, el original, para después colocar lo que los españoles llaman el rastrelado, que es una especie de bastidor hecho con listones de pino de una pulgada por una pulgada, donde después muy posteriormente va a ir contenido, agarrado, amurado las tablas del machimbrado. Es el soporte del machimbrado. Después de colocar esos listones vamos a proceder a aislar todo el techo y a partes de los laterales también con el gopor, ya se lo vamos a mostrar. Y posteriormente a eso, una vez que esté terminado todo el machimbrado, la colocación de los spots de iluminación y el marco que contiene la abertura donde se encuentra la claragoya. Vamos a tratar de hacer, de mostrarles todo lo que podamos sin que el vídeo sea demasiado extenso como es nuestra costumbre. También, y se van a enterar el estado del techo con que nos encontramos. Primero, lo primero. Ahí vamos. Muy bien. ¿Estamos sacando? Estamos sacando el techo. Es la primera obra realmente que tiene que ver con la reforma de bus a motorhome. Claro, con la camperización. Exactamente. Ahí está. Un poquito de tierra. Seguimos juntando tierra para el campo. Un poquito de tierra. Nos sorprendió el estado de la chapa del lado interior del techo. Así es. Estaba excelente. En excelente estado. Así que solo se trató de lijar algunas zonas muy puntuales. Colocar antióxido. Pero muy poquito. La verdad que no hizo falta mucho más. Y enseguida ya nos dedicamos a colocar los listones que les mencionábamos anteriormente. Previamente, pintados con protector para maderas. Es trabajo mío ese. Un par de manos así de protector para maderas. Y a colocarlos. Nada más. Acá estamos con la primera etapa de aislación del techo. A ver si te quiere salir, ¿no? Aislaciones. ¿Eh? Aislaciones. ¡Ay! Laciones. Acá. Le vamos. Aislaciones. Como un guante. Como un guante. ¡Gracias! Ya estamos poniendo la última capa de aislación, pusimos un foan de un centímetro y medio con capa de aluminio hacia afuera primero y ahora estamos colocando el telgopor comprimido de 50 milímetros. ¡Gracias! Acabo de reformar estas especies de consolas que originalmente iban arriba de las dos puertas que llevaba adelante el minibus. Tiene un alojamiento para el parlante y ahí abajo iba una luz. Yo ahora los estoy reformando, los voy a cerrar porque voy a invertir el lugar. Voy a colocar más cerca de aquí atrás, que esta es la parte del final, digamos, la que está cerca mío, es la parte de atrás. Ahí van a ir el comando de luces y el tablero principal y los parlantes van a ir más cerca de la baulera del parabrisas. Ya hemos preparado acá una chapa para cerrar, para soldar y para cerrar y después practicaré otra vez los agujeros, pero de la forma que yo quiero y en la distribución que yo quiero. ¿Se entendió, no? Perfectamente. Ya terminamos de aislar esta primera parte que es la que vamos a revestir con el machimbre. Colocamos foan de 10 milímetros con una cara de luminizada para cortar la condensación y después de eso, que es lo que se puede ver, lo que se puede apreciar ahora en el techo, una capa de telgopor de 50 milímetros. Eso hizo que quedara el ras de estos bastidores de madera, estos escabios de madera, que es donde va a ir sujeto el revestimiento de machimbre. Así que vamos a hacer esta primera parte acá. Vamos a tratar de revestir laterales, techo y demás con todos los revestimientos que corresponden, que no es el mismo el del techo que el de las paredes. Y bueno, vamos a ir habilitando de a poco el motorhome. Así que bueno, vamos a darle porque esta es una parte genial, es una parte genial. Se empieza a ver muy rápido todos los cambios y se empieza a concretar la idea que teníamos nosotros en la cabeza. todo ese bosquejo, todo ese sueño comienza a hacerse realidad. ¡Gracias! 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 Y allí están los terminales de la instalación, el cable de la izquierda es para parlantes y los cables de la derecha son los terminales que van a ir al tablerito central primero Y a las distintas llaves que van a encender luces, bombas, también las luces de cortesía y algunas otras cositas más que les vamos a ir mostrando con el tiempo Pero quisiera saber qué les está pareciendo, así que déjenme sus comentarios aquí abajo Yo no sé si o Jorge viene muy acelerado o yo vengo medio lenta, así que a apurar, a meterle porque ya tiene el techo casi todo listo Vamos a darle ¡Uff! ¡Qué calor! Bueno, con gran esfuerzo ya tenemos terminado el techo y estamos ahí aislando toda la pared del fondo que va a ir también con machimbre en el mismo sentido que el techo para darle mayor profundidad Así que estuvimos aislando absolutamente toda esa pared, colocando el rastrelado Lo único que me voy a tener que comprar es el techo de 20 milímetros para poner arriba porque el foan y el aluminio son 10 milímetros y ahí pusimos entre una cosa y otra son 40 milímetros Así que las... De acá para acá Exactamente, de ahí para arriba, porque ahí justo tiene un diente, acá hay un diente que yo lo voy a mantener para no venirme demasiado adelante y quitarme unos 4 o 5 centímetros que son fundamentales a la hora de... A pasar la cabeza en la almohada Claro, no, y aparte de acá, si yo me adelanto ahí en el fondo hacia adelante, también me adelanto con la cama, entonces el pasillo donde está parada así la hora, si te paras de este lado se va a ver mucho mejor Ahí está la luz de frente, un poquito más atrás, puede ser, gracias... Ahí tenemos un pasillo de 40 centímetros que se achicaría a unos 30, 33 centímetros más o menos y eso reduciría el paso Así que lo vamos a mantener así, esto está quedando chicos, gente súper espectacular, estamos pero... Cansados pero contentos Enchufadísimos Cansados pero no Corrado con machimbre la pared del fondo del minibus que contenía la luneta y que en su momento le colocamos esas dos ventanitas Y también terminamos de machimbrar todo el techo La verdad que ha quedado fantástico y le da una sensación de amplitud que está muy buena, que era exactamente lo que queríamos conseguir Ya vamos con los finales del techo Ya le dimos tres manos de barniz satinado, quedó muy lindo el techo, da una sensación como de lustrado Y ahí pueden ver que estoy conectando los zócalos de las dicróicas para colocar ya las luminarias Ahí tienen todo el techo, ahí tienen todo el techo como quedó, a nosotros nos encanta, muy muy lindo Y ahí la tenemos a Silvina Que está Pintando del otro lado, pintando acá la estructura de la cama Que bueno, la idea es darle un poco de protección para que no se oxide Y que quede estéticamente correcto Y que quede estéticamente correcto No! ¡Quinto! Tente, acá estamos, pero súper adelantados. Ya volvimos a armar las consolas que van a los costados con los parlantes, en este caso ya tenemos el panel de control o las llaves principales de 12 voltios y aquí una serie de llaves que prenden luces de pasillo, bajo mesada, dinette, etc. Ahí tenemos la luz de la cabina, la otra consolita y ahí pueden ver cómo quedó parte de los spots dicróicas 12 voltios. Aquí nos falta terminar de colocar el marco que nos han quedado cortos los tornillos. Ahí ven los otros spots. Este tiene un interruptor individual que es el que está sobre la pileta de la cocina y ya nos estamos dirigiendo hacia el dormitorio. Igual, uno, dos y ahora sí ya está totalmente terminado el techo. Ahí pueden ver cómo quedó el marco de la claraboya. Le hicimos una pequeña reforma. Hay unas luces LED acá que prenden con este botón de este lado y de este lado también, como si fuese una luz difusa. Entonces eso va a hacer que el ambiente sea bastante más cálido. Así que como pueden ver, damos por terminado el tema del techo. Un punto, un punto más. Una aclaración antes de despedirnos. En este mes, en noviembre, el errante cumple tres años de vida con nosotros. Es un montonazo de tiempo. Hay viajeros que en seis meses arman su motorhome y ya salen a las rutas. Bueno, nosotros la verdad es que lo fuimos haciendo de a poco. Recién este último tiempo le estamos dando bastante más manija a la cosa. Sí, los tiempos que tenemos también libres en relación a los trabajos. Que no son muchos. No son muchos tiempos libres. Pero bueno, el tema es ese. Estamos aprovechando ahora para ponernos una meta para ver si entre marzo y abril podemos salir a dar una vueltita de unos 600 kilómetros total, más o menos, en unos 10, 12 días. Sí. Para probar, para reformar, reformular si es que hace falta y para controlar todo lo que se le ha hecho al errante. Que todo esté bien, que funcione bien. Bueno, es una prueba piloto. Y él conteniendo la ansiedad acá. Sí, me estoy muriendo. La verdad es que nosotros sabíamos lo que compramos. O sea, sabíamos que el minibus no estaba en buenas condiciones. Era acorde al presupuesto que nosotros manejábamos. Tal cual. Y por el otro lado, el hecho era que había que hacerle un montón de cosas, pero estaba bueno porque lo modificábamos. Y de esa forma yo siempre me gusta conocer en lo que ando. Entonces, al revisar, al trabajar, al reparar y restaurar prácticamente entero el minibus, conocí sus entrañas. Cosa que después, si llegamos a tener algún problema en ruta, ojalá no, lo tenga absolutamente dominado el tema. O que en los casos en donde me exceda un poco el conocimiento, sea simplemente una cuestión de consulta a alguien que sepa más. Y poder salir del atollamiento ahí, del problema que tengamos. Así que bueno, sabíamos nosotros que era un proyecto a largo plazo. Sí, desde el principio. Y bueno, los tiempos más o menos se están cumpliendo. Pero bueno, la ansiedad nos mata. Sí, queremos viajar, pero bueno, queremos hacerlo de manera segura. Así que bueno, es así, tiempo al tiempo. Así que bueno. Hay que seguir trabajando y bueno, ya vamos a salir. Les tratamos de transmitir esa paciencia que estoy teniendo yo, que está teniendo Sil también. Pero que ya estamos ahí nomás de una primera instancia de salida, prueba y demás. Así que en el próximo video les vamos a mostrar el tema de la cama y los muebles del dormitorio, del camarote. Sí. Que es lo que estamos necesitando para presentar material al ingeniero mecánico para proceder a hacer... La homologación. La homologación para, precisamente, una vez homologado, poder contratar el seguro correspondiente y entonces ahí sí tener todo en condiciones para hacer esa primera salida en marzo o en abril. Pero bueno, tiempo al tiempo, gracias por seguirnos, gracias por llegar hasta el final del video. Y gracias también por la paciencia, sabemos que nos gustaría sacar videos más seguidos, pero bueno, el tiempo tiene un límite. Es lo que hay. Y podemos hacer lo que estamos haciendo. Así que bueno, no se olviden de suscribirse. Y de darle like. Un montón. Y si pueden comentar. Y compartirlo. Y compartirlo. Gente, sigan ustedes muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Genial. Chau, chau.